Los oscuridosos se realizaron como la presencia del funcionario municipal José Trillo, quien al estilo escolar portando una espada y con sandalias de cuero, hacía las veces del brigadier general, tenante de la bandera de Huaraz. Al momento del saludo a la bandera, el gobernador y general de la policía olvidaron invitar al dueño de casa, Vladimir Mesa, que tuvo que dar alcance a la comitiva oficial para cumplir con el acto protocolar. Dentro del protocolo, se notó la intromisión de un individuo que trataba de ganar protagonismo. Filmaba a las autoridades a menos de un metro, entorpeciendo la labor periodística. ¿Aquí te verán si no saben filmar? El izamiento del pabellón nacional se cumplió con normalidad, mientras que al momento del izamiento de la bandera de Huaraz, por primera vez se observó juntos, pero no revueltos, a los regidores provinciales que acompañaron a Vladimir Mesa en el acto. El izamiento de la bandera de Huaraz. Asimismo, se evidenció que pese a los tres años de gestión transcurridos, tres regidores no aprendieron las letras del himno de la provincia, trataron de disimular moviendo en la boca que no coincidía con las estrofas entonadas. De los Huaraz se vive el orgullo, fuertes muslos, fino pedernal, de esta tierra que canta su arrullo, con acento y amor maternal, de sus hijos su sangre bendita, a la patria logró libertad, luz suriaga, su genio palpita, te arraibó, te enseñaste a amar. Se inició el desfile cívico patriótico por el 157 aniversario de Huaraz, con media hora de retraso, y se prolongó hasta las 3 de la tarde aproximadamente, con participación masiva de las delegaciones de instituciones públicas y privadas, que fueron del deleite de quienes se dieron cita a la plaza de armas de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!